Que lo que gente vamos a probar el nuevo truco de la AC80 vamos a ver si funciona Acompáñenme vamos al modo entrenamiento para practicar o a ver que sale Me han contado y he visto en varios clips que está muy virales Como la gente anda pegando y reventando cascos con este bug trucazo porque realmente es un bug del juego Entonces vamos al área de entrenamiento a probar este bug a ver si es falso o real Ustedes que opinan será real seremos capaz de lograr este truco Solo funciona con la AC80 así que aquí la tenemos el arma que tiene la magia el bug el truco Aquí probamos unos tiros a ver que tal me salía pero como todo manco no me salió ni uno Después del primer intento logro pegar un tiro me asusté porque dije rayos esto es cierto Pero sigo practicando y miren lo que pasa La sigo manqueando y fallando los tiros en realidad me ilusioné porque pensé que iba a funcionar Voy a ajustes hago un par de movimientos en mi custom hold y miren la magia guala Miren gente aquí les dejo estos clips para que ustedes mismos lo comprueben Esto es 100% real practicas un par de veces y estás al toque pegando todo rojo a la cabeza Con solo disparar al piso deslizar suavemente la mira hacia arriba guala todos los tiros a la cabeza Este truco está muy roto advertencia aún no sé si por este truco vas a ser baneado O no lo que sí sé es que ahorita mismo jugadores de Brasil y Latam están aprovechando de este bug para subir de rango fácilmente Sin más nada que decir solo les pediré que se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales Más adelante les dejaré unos clips en el final para que miren como sería el truco en BR clasificatoria Bueno gente esto es todo si te gustó el vídeo deja un comentario suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos vídeos